lo vengo evaluando lo vengo pensando sinceramente quiero terminar este piloto que va a ser viajando por el mundo, streameándolo quiero que esto sea ver que sale de esto, ver si a la gente le gusta, ver si a la gente le interesa ver si a mi me gusta hacerlo que me encanta, o sea a mi me encanta viajar y me encanta conocer y me encanta aprender y poder compartir con mi gente las cosas que yo tengo la fortuna de vivir entonces esto que estoy viendo es un piloto de un formato que yo quiero hacer el año que viene creo que la versión streamer 100 horas por mes no va a ir el 2022, creo que es en mayo de 2022 que terminaría mi contrato con Buya ya creo que está estoy casi en un fin de ciclo o sea la gente no quiere todos me dicen no, que si vos te vas que el otro y a mi me o sea eso me me llena de orgullo porque hay gente que te ama y que no quiere que te retiene nunca pero hay una todo se tiene que transformar todo se tiene que vos te tenés que reinventar porque no no le podés dar a la gente mierda es como los futbolistas muchos futbolistas se hacen técnicos porque ya saben que como jugador ya no pueden más nosotros lo físico quizá no nos limita pero hay que estar frente a una cámara 7, 8, 9, 12 horas entreteniendo estando fresco y a la vez renovándote hace 8 años que yo lo acompaño que bueno empecé con Martín y yo después me independicé muy rápidamente pero que yo arranqué en el 2013 o 2014 con Martín desde ahí nunca paramos yo estoy agotado entonces creo que el año que viene es mayo fin de contrato tiene que haber una oferta muy buena como para que me quede streameando me voy a tomar unas vacaciones con mi familia o algo así algo lindo que diga bueno me rompí el orto metiendo 100 horas por mes todos los meses esto el otro quilombo estrés para por lo menos disfrutar lo que hice y después ver si este formato camina tengo ganas de hacer algo educativo en el sentido de si viajemos por el mundo yendo a lugares que a los pibes le interesan porque también pasa eso de que hay como un minguneo de la generación y estos son todos pibitos pelotudos que juegan a los jueguitos vos dale contenido a los pibes que lo van a ver lo que pasa es que tienen que hacerlo entretenido vos no podés ir a un colegio sentarlo y decirle bueno ahora mirate un documental de tres horas hablando del imperio romano o un viejo leyendo un libro y evidentemente no a nadie lo va a querer nadie le va a interesar ahora andate vos a Roma decirle este es el panteón de Adriano esto acá en el coliseo se llamaba coliseo porque antiguamente había una figura de un coloso esto era no sé el palatino y Adriano era el emperador que más dilapidó y esto se llamaba bueno todo eso si vos lo mostrás y lo hacés entretenido si por eso una persona que quizás yo no soy una persona instruida estudié mucho pero no soy profesor de nada no puedo pero qué pasa tenés llegada tenés llegada a los pibes claro tengo llegada y puedo hacer entretenido algo que te puede enseñar y que podamos aprender juntos también porque yo estando ahí tengo que leer tengo que informarme de lo que hablo y y la idea es bueno crear un contenido que sea lindo que le pueda mostrar a la gente lugares que quizás por la desgracia de que vivimos en un país quizás con necesidad y no solo en Argentina porque yo tengo muchísimo público de habla hispana cualquiera de Latinoamérica o de habla hispana pueda recorrer conmigo viendo cosas sé que no es lo mismo sé que no es lo mismo estar en persona pero sé que lo comparta con un amigo diciendo bueno me voy a ver un video y él está en vivo está tres horas en vivo cuatro horas en vivo en la calle y yo les muestro lo mismo que veo yo y lo comparto con ellos y leemos el chat y charlamos de alguna manera o sea sé que es bastante impersonal a veces cuando tenés mucha gente pero bueno el plan es ese pero vender un formato ya no por horas sino decir bueno a ver quién banca este proyecto bueno vamos a hacer este país este país este país cuatro meses esta plata y hay que bancarlo y quiero hacerlo con un equipo detrás onda llevarme un cámara un amigo que me pueda acompañar en eso que pueda ser mi hermano ponele no sé pero que me ayude con la logística para no estar solo por si me pasa algo y nada más ese es mi sueño es mi ideal después bueno veremos qué es lo que me depara el año que viene la 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 ¡Gol! ¡Gol!